Bueno, estamos en directo, qué ilusión. Estoy esperando que entre Irene, me acabe de escribir y empezaremos con el debate. Así que voy a ir saludando a todos los que estáis, que hay un montón de personas, claro, que este momento es épico. No es una cara visible, se llama Irene, no sé nada más de ella, sé que tiene 23 años, que es estudiante, si no me equivoco, de administración de empresa. Y nada, aquí ya tengo a Irene por aquí, así que bienvenida, Irene. Buenas. Tiene mucha cara, el debate, la verdad. Genial, bueno, bienvenida, espero que estés a gusto y te doy las gracias por haberte prestado a hacer un debate, porque esto ha sido una hazaña muy complicada y encima que me la hayas propuesto tú, pues estoy súper contenta. Perdón, primero estoy un poquito nerviosa y lo de Wifi me ha dejado un poquito descolocada, entonces... Nada, tranquila. No sé si no me ha preso del todo bien, pero estoy un poquito nerviosa. La queja es, la mujer se opera porque el patriarcado te dice, pero luego decís, no, no, una mujer se opera por sí misma. ¿En qué quedamos? ¿Que lo estás haciendo para gustarte a ti misma o porque el patriarcado te lo está pidiendo? Si es que vuestras palabras lo dicen, la mujer se opera, se pincha, se hace, se pone, se sube, se baja para gustar, es que es así, para verse más atractiva a través de los ojos de los hombres. Una cosa que hacen muchísimo conmigo es atacarme a través de la edad. Claro, ya tengo 44 años y es como, por ahí es por donde se le puede atacar. Es que son las mujeres las que crean complejos. Estarán las mujeres, pero si estábamos bien, que venís a solucionarme a mí la vida. Pero, a ver, yo creo que, obviamente, la diferencia entre la sociedad antes y ahora, ahora también se habla mucho más de salud mental. Es que son totalmente distintos, la sociedad de cambio, no tiene nada de malo. O sea, el argumento es, ¿por qué tiene la gente? Pues yo que sí, porque la gente cambia. Y a partir de la cuarentena... ¿Tú piensas que es porque la gente cambia? ¿Tú no crees que hay un gran negocio y que da la casualidad que no ha sido la población la que lo ha pedido? Son los políticos los que te empiezan a implantar. Tú, mujer, me necesitas. Tú, mujer, pobrecita. Tú, mujer, una víctima. Tienes 23 años. Es que casi, casi te duplico la edad. Es que tú, seguramente, sientes miedo o sientes que te acosan o sientes, de alguna manera, te sientes víctima o en algún campo te sientes en inferioridad de condiciones y yo jamás. Pero esto no es algo mío que digas, bueno, es que tú has tenido una educación concreta porque tú es padre. Que no, que no. Es que todas mis amigas, yo hablo con ellas, oye, ¿a vosotras os faltaba? Es que entre nosotras nunca decíamos, joe, claro, es que por el hecho de ser mujer. Nunca, nunca. Es que nunca lo he visto en mi madre, nunca lo he visto en mis abuelas. Y además tengo dos referencias muy diferentes porque una abuela de Irlanda, otra abuela de España. Es decir, circunstancias radicalmente distintas y encima de distintas épocas. Pues porque mi madre era la pequeña y, por lo tanto, mi abuela materna era mucho más mayor que mi abuela paterna. Y casi todas mis primas son mujeres, ¿vale? Entonces, tengo tantos casos de mujeres alrededor y vidas tan diferentes. Yo lo que veo es que es algo circunstancial. Si fueran problemas de mujeres, por el hecho de nacer mujeres, todas las mujeres tendríamos las mismas dificultades. No tiene por qué. Entonces, eso no tiene por qué. Yo, por ejemplo, puede haber racismo del mundo. Yo sé de esa casa, yo voy en algún lugar y en ese lugar no hay racismo. Me voy a otro y sí hay racismo. Vamos a hablar de España. Hablemos de España, vamos a quedarnos en España porque si empezamos ya a extrapolar otros países. Yo me refiero a la casa, al entorno, no a los países, los países, evidentemente. En los entornos en los que tú estás criado, a lo largo del tiempo de que se ha quedado la mujer, o sea. Y, bueno, yo quiero dejarles una cosa. Tampoco quiero que me busque así en ningún político. Que yo... Que estoy un poquito nerviosa. Nada, voy a leer esto. Shisar, muchísimas gracias. Un besito para México. El feminismo nos ha vendido que no necesitamos hombres. Nos victimiza como si fuéramos inútiles. Muy buen punto. Y nos ofrece privilegios por sobre los hombres. Muy buen comentario, Shisar. Muchísimas gracias. ¿Qué me dices sobre esto, Irene? Yo en ningún momento, lo que yo no me considero para una persona difícil, no voy a hablar como es como inútil. Y sí que es verdad que en los últimos tiempos, algunas mujeres feministas se han aprovechado de dar un nuevo leque, de manera de movimiento, para aprovecharse. Y yo ahí veo una nueva necesidad de regular eso, la solución. Pero para mí no deja de haber una necesidad de feminismo. La verdad, aunque salga de una necesidad. Dime algo que tú consideres. O sea, mañana desaparece el Ministerio de Igualdad. ¿Qué nos va a pasar a las mujeres? No, no, te pregunto, quiero saber qué es lo que defiendes. ¿Qué es lo que estás apoyando? Porque tú dices, el feminismo es empatía. O sea, todo es como muy subjetivo, ¿no? Las oportunidades, la misma que he tenido yo. Si es que me estás dando la razón. ¿Qué te ha faltado en la vida? ¿Qué ocurre? Tú consideres como mujer, que tú nunca has salido por la calle y has pasado miedo. O en un trabajo has sentido abuso de tu jefe. Nunca te ha pasado eso. Nunca. No, abusos no. Y miedo no. Precaución, sí. Tú tienes miedo porque las feministas te han dicho que tienes que tener miedo. Si tú eres una persona realmente válida en tu trabajo, si eres un eslabón importante, si eres una persona que da algo muy importante a la empresa, tienes un talento, ni de coña te van a despedir. Van a buscar... Anda, que no hay mujeres embarazadas y con hijos en empresas. No, 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 no. No, 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 no. A mí lo que me parece bien es que les estaba enterendo para ayudar al empresario y motivarle a que contrate mujeres. Es lo que me parece. Si no lo hacen. Si no lo hacen. A que motiven a contratar a mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que contratar a mujeres? Embarazadas. En cierto rango de edad. Porque hay una discriminación por ser mujer. No pueda ser mejor ni peor. ¿Tienes una discriminación por ser mujer? tú también lo harías siendo mujer y siendo tú también lo haría siendo mujer y siendo feminista porque primero está tu bolsillo antes de ser súper solidaria y sorora con tus sisters a las que no conoces de nada tú tienes una empresa y estás buscando un trabajador y un saludito para su ip muchísimas gracias un abrazote para ti es una pena el eco se pierde mucho sus palabras es verdad es una pena pero bueno más o menos nos podemos hacer una idea tú tienes una empresa vale una pyme una pequeña empresa y estás buscando un trabajador y te llega un hombre y una mujer y están en el mismo rango de edad vamos a decir 35 años y los dos te ofrecen exactamente lo mismo tienen la formación tienen la experiencia te dan muy buen feeling te gustan si pudieses contratar a los dos contratarías a los dos pero tienes que contratar a uno tú vas a contratar al hombre te estoy diciendo en igualdad de condiciones vale los dos te van a ofrecer lo mismo los dos te igual vale no hay hay pero es que éste tiene más no sé qué no 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 que siempre os salís por la tangente porque esta pregunta siempre la hago y siempre es que es lo mismo decir la verdad vais a contratar al hombre es una discriminación es decir hay una discriminación de los flacos pues si tú tienes una obra vale hay una de construcción el feminismo no va a cambiar que nosotras somos las que nos preñamos no lo va a cambiar por los siglos de los siglos amen no hay ninguna política que pueden intentar convencer de que eso es lo que estamos y yo identificó una situación para la mujer vale está la modificada y ahora lo mismo ok pero a ti te parece más que en algunos cargos públicos y también los que son de fuerza porque eso es otro tema que si quieres lo tratamos también dando los trabajos que son de fuerza que son públicos a ti te parece más por ejemplo que se guarde un brazo a la mujer y que entre un hombre y una mujer el público coja a la mujer te parece mal que si me parece mal me parece insultante como mujer que soy me parece insultante necesito que me guarden la plaza que no necesito que me den que me cedan el sitio que si no valgo tendré que buscarme zapatero a sus zapatos que cada uno se dedica a lo que se debe dedicar que a mí me reserva en una plaza como si fuese una inválida pero como tú como mujer no puedes considerar que eso es algo bueno si tú misma me lo estás diciendo los mejores y los peores trabajos los tienen los hombres porque queréis igual a los a los hombres en lo mejor cuando no queréis igual a los en lo peor yo no he hecho eso si yo me guarde se reserva en plazas porque tienen que reservarte a ti una plaza trabajar en yo que sé maestra de instituto por ejemplo maestra de colegio yo me presento en una oposición y yo soy mujer y yo estoy discriminada por ejemplo en un colegio privado a mí no me parece mal si la mayoría son mujeres en los colegios la mayoría son mujeres y en los institutos la mayoría son mujeres como de que es de qué discriminación hablas que no entiendo de qué discriminación hablas las plazas reservadas esas cuotas son un insulto para las mujeres tú como mujer tendrías que decir gracias no gracias no vengáis a traerme favores que no necesito que las mujeres hemos llegado a puestos de máxima responsabilidad sin ningún político que venga a hacernos favores como si fuésemos inválidas o fuésemos retrasadas mentales nunca he necesitado ninguna cuota nunca he necesitado que me reservas en nada las mujeres que he tenido acerca que han conseguido cosas no han tenido ningún tipo de facilidades como dicen es que desde tu privilegio si desde el privilegio de tu mediocridad las que dicen eso porque son tantas las mujeres por ejemplo margaret thatcher vale que es el ejemplo perfecto para mí en el año 79 elegida de forma democrática es decir el pueblo puso a esta mujer al frente de una de las grandes potencias del mundo que me ven es a contar de cuotas y discriminación en el año 2024 entonces tú qué es lo que propones yo nada yo seguir con nuestra vida como siempre lo que mi mensaje es para avisar de que toda la propaganda porque es así esto es propaganda no es otra cosa con unos intereses muy oscuros y definitivamente muy lejos de ayudar y salvar a las mujeres como por ejemplo de una relación tóxica el feminismo no puede intervenir y puede interferir en las relaciones de pareja y ahí están las pruebas 20 años cuánto tiempo necesitáis para la demostración de que estas leyes no solamente no ayudan a las mujeres sino que destruyen la vida de las mujeres porque no sé si eres consciente de que hay un gran éxodo de hombres en españa y esto no ha hecho más que empezar un récord señores ha estado muy bien ha estado muy bien y te agradezco muchísimo tu tiempo irene espero que la única pena ha sido con el tema de la conexión y el eco pero igualmente tú no te dedicas a esto así que te agradezco muchísimo que te hayas prestado a esto que y hayas dedicado tu tiempo tu tarde de viernes espero que haya estado a gusto muchas gracias a ti espero que me hayamos traído hacia la luz al menos que hayas pasado un buen rato que te hayas llevado una buena impresión que pensabas que te iba a caer hate y tal y casi tres horas y si me ha pasado volando a mí también lo verdad es que todo me gusta y me pude regresar y todo y te agradezco también tu paciencia y haberme hecho sentir tan cómoda la verdad me gusta mucho el debate a mí también qué bien irene ha habido pues una media de unas 800 personas más o menos de media así que ha estado súper guay te agradezco tu tiempo te mando un súper abrazo que pases muy buen fin de semana y nada que estamos en contacto con redes vale y a todos los demás muchísimas gracias por estar por participar un placer como siempre y nada un abrazote para todos y uno muy especial para ti irene igualmente gracias